Miren, yo lamento mucho la noticia que salió en el programa de Panorama el domingo por la noche. Frente a ello, y lamento también mucho que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien desde acá le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía, bien difícil al inicio y no por ello luego no es difícil. Es una tarea difícil como el Presidenta y el Premier me acompañó. Sin embargo, también digo que ese complot que se ha dicho en otro canal de televisión se viene desmoronando porque el señor Vizcarra y el otro señor Figueredo, creo, y mi hermano, a quienes querían hacer, aparecer, que estuviesen complotando, no se conocen. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano, mi hermano no conoce al señor Vizcarra, el señor Figueredo no conoce a mi hermano, mi hermano no conoce al señor Figueredo, entonces, ¿de qué complot hablan? Además, quiero precisar algo, no está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Goloarte, mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Y si eso ha querido hacerse entrever a través de las noticias y este complot, yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita. Pero sí debo recalcar y decir firme, con la transparencia que siempre me ha caracterizado, mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la república, su hermana, soy yo. Las decisiones que yo tome, acertadas o no, con errores o no, es de la presidenta de la república. Yo tengo.